hola chicos hola chicas bienvenidos a otro vídeo de maestro daque aquí en magic arena yo os traigo un macito muy chetado sobre auras hoy toca auras voy a poner un poquito de música de fondo que el otro día me dijisteis que no había musiquita de fondo así que voy a poner un vídeo de fondo y mientras lo tenemos os enseño el mazo ahí vamos lo tengo aquí cargado y ya veis es una green white auras para mí lo más chetado que hay en este formato ahora mismo tenemos todo lo que son auras y dos bichos muy claves todo lo demás son auras o encantamientos ya lo podéis ver llevas hidras growth y destiny spinner que a su vez es un bicho y a su vez un encantamiento aceleradoras y robo a full y calyx que es un chetao y el arcon que es un chetao o sea esto te da la partida rápido así que espero que os mole a ver qué tal la green white auras así que también digo que cuando veáis estos vídeos seguramente esté en tweets y le estáis dando mucho apoyo a la serie de magica arena hace mucha ilusión chicos y gracias a los que os habéis pasado por los comentarios os mando un saludito por ahí veis unos máquinas y vamos a intentar hacer un buen papel con este mazo es súper troll y que se me vea bien el caretillo o buenísima carta luego le bajamos la llanura bajamos este y rezamos vale a esperar un poco atacar atacará no le puede pegar y si lo bloqueamos lo vamos a bloquear total no puedo ahora grabando mucha liada y tenemos follón tenemos follón que ha pasado tengo miedo uf grungul y grungul y vamos a robarnos esa carta y vamos a ir doblando los contadores me atacamos por el total no vamos a defender en un buen rato pero tú 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 y le como hace para exiliar lo doble chispa wow increíble y lo pago así como sea pero de momento ya tengo un 34 lifeline y a ver qué más porque está durísimo esto entra con un contador y entra con un contador no bloqueo no me fío me fío ni una gota y se lo doy aquí que tiene lifeline robo pim pam pim pam pongo dos fichas y atago con ello que tiene lifeline y rezo porque hay que rezar contra este mazo la red green bueno entra como dos dos es un follón qué hacemos le bajamos los bichos no sé esto tendría que pagarlo tiene que pagarlo tiene que pagarlo y qué podemos hacer nosotros aquí y aquí y a rezar a rezar a rezar nos matará una mejor dale duro contra el muro y ahora corro a ayudar a la pinky porque no sé lo que le ha pasado si se le habrá caído algo porque estaba cocinando algo ahí es raro no bueno hemos ganado ahí algo vale vamos a buscar tierra tenemos que robarnos algo bien interesante ahora ganamos cinco vidas y pasamos dame fuerza para tener listo este pedazo de mazo goblin ring líder tío no tiene prisa esto no me mata no 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 bloqueo uff esto ha sido genial activamos la habilidad también y se queda esto ahí que me parece correcto y pegamos con todo lo que tiene life link y rezamos que os molos dejaré en la descripción el link de la green white auras está súper divertida es muy sencilla de jugar todo encantamientos y a ganar vidas 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 y a la cara lo que tiene que hacer es atacarme con todo pero eso puede ser que me de la partida a mí otro goblin ring líder y me pega de cuánto de tropocientos eh a ver paramos este yo que sé y paramos este nos quedamos a cinco y gg uff que duro que duro ya sabéis lo que toca ahora uff tremendo ahí se queda atacamos con todo no lo puede bloquear tremenda jugada esta ha sido la green white auras no lo tenía muy claro eh hay que decirlo no lo tenía muy claro porque esta goblins madre mía yo no sabía que me he metido en historic es un mazo de de arena de estándar y me he metido en historic así que ya os podéis haber hecho la cosa que me estaban jugando ring leaders y todo así que que semada aunque he visto creo que que todo era legal de ahí eh pero bueno esto ha sido maestro daque en magic arena espero que os haya molado la green white auras así que si nos cuesta mucho dejarle un like y darle a la campanita y si me decís algo por los comentarios os pienso saludar en el próximo vídeo que haga chicos porque seguramente algunos que me habréis dicho ya coméntame o salúdame ya será otro vídeo que ya habré gabrao y no estarán a crónico así que tampoco os puedo asegurar nada así que nada esta ha sido la green white auras chau chao 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 chao